Cuando encuentre la razón para creer Una vez más, una vez más Ya no importa la cuestión Ya sé, siempre quisiste tener la razón No hay guerra ganada si nadie pelea No hay guerra ganada si nadie pelea Por alguna causa Por alguna causa Ya no puedes ocultar Dejaste las paredes para escopar de la verdad Se acabaron las escutas Y con ellas dos escopar Ya no miras el pasado Ya no miras hacia atrás Cuando encuentre la razón para creer una vez más Una vez más Una vez más Y otra vez La misma historia Repitiendo eternamente No hay guerra ganada si nadie pelea No hay guerra ganada si nadie pelea No hay guerra ganada si nadie pelea Por alguna causa Por alguna causa Ya no puedes ocultar Ya no puedes ocultar Ya no puedes ocultar Repartir Ooooooooh No hay guerra ganada si nadie pelea 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 ¡Suscríbete al canal!